No sé si nada más, pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche piensa en adiós Ya me acordaría por gritarles nuestro amor Estás claro que de ti me acuerdo Y creo que hasta que la vida dure, con esta canción siempre me acordaré de ti Te quiero mucho, amiga Espero que algún día nos podamos ver de nuevo Ya, lo dejo a tus tiempos porque eres tú la que maneja el tiempo Cuídate, te extraño harto